Recientemente se han celebrado en La Palma... ...las Jornadas Inno Weekend... ...dirigidas a propietarios y trabajadores... ...de pequeñas y medianas empresas... ...y a nuevos emprendedores de la isla... ...el objetivo de este encuentro es ofrecer asesoramiento... ...para mejorar la competitividad de las pymes... ...y los emprendedores palmeros. Inno Weekend La Palma, que lo que hace es... ...traer a La Palma el mejor talento... ...a nivel nacional e internacional... ...en algunas actividades fundamentales para la PYME Palmera... ...y luego hacer un trabajo constante de talleres... ...de poner en práctica todo aquello... ...que la empresa palmera puede estar aprendiendo hoy... ...a través de ejercicios, a través de actividades... ...que la PYME Palmera se lleva como valor a casa. Con los talleres que estamos desarrollando... ...el objetivo de que las empresas se lleven... ...empresas y emprendedores se lleven precisamente... ...un modelo de negocio para su idea... ...una herramienta de selección de ideas... ...que puedan ellos luego reutilizar en su día a día... ...un plan de marketing específico... ...para desarrollar la idea que tiene cada emprendedor... ...cada empresa... ...e incluso un plan de financiación... ...a través de las subvenciones que puedan encontrar... ...no solamente a nivel local y a nivel canario... ...sino también a nivel nacional y a nivel europeo... ...estamos haciendo una selección... ...y cada empresa se va a llevar... ...una ficha de su propio proyecto ya pre-desarrollado. Y lo que sí vamos a hacer es plantearos... ...esas guías, esas líneas que tenéis que tener... ...esas pautas a la hora de... ...oye, identificar... ...cuando vamos a hacer un modelo de negocio... ...qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Durante los tres días que duró este evento... ...los asistentes participaron en sesiones... ...con expertos en networking... ...avances tecnológicos e internacionalización... ...el Inno Weekend, La Palma... ...ha sido organizado por la Factoría de Innovación... ...una iniciativa del Cabildo Palmero... ...que funciona como un centro de alto rendimiento... ...para potenciar proyectos innovadores... ...en las empresas de la isla. La Factoría de Innovación de la Isla de La Palma... ...persigue un objetivo muy claro... ...que es mejorar la competitividad... ...de las pymes de la isla de La Palma... ...y cómo se consigue eso, pues de una única manera... ...y es diferenciándonos... ...para ello, para diferenciarse... ...lo que hay que hacer es innovar... ...hacer las cosas de manera diferente... ...intentando ser competitivos en este mundo global... ...y eso es lo que intentamos perseguir... ...aquí con la Factoría de la Isla de La Palma... ...que el tejido empresarial de la isla... ...comienza a despertar y comienza a salir adelante... ...en este proceso económico que tan complicado... ...que existe a día de hoy... ...y que a través de la innovación, pues mejoren su situación actual. La Factoría de Innovación asesora individualmente a cada pyme... ...para finalmente establecer un plan de acción de mejora y dinamización. Los asesoramientos individualizados... ...básicamente es una consultoría... ...es un servicio que se ofrece a las pymes de la isla... ...cuyo objetivo es estar con ellos durante más de... ...durante 30 horas aproximadamente... ...analizando una idea de negocio... ...o el modelo de negocio actual que tiene la propia pyme... ...intentando desarrollar un plan de negocio estratégico... ...a corto, a medio y a largo plazo... ...sin tener una persona con experiencia al lado... ...que un poco le vaya diciendo... ...el camino que debe seguir, hacia dónde debe ir... ...y siempre mirando fuera de la isla de La Palma... ...incluso fuera de las Islas Canarias... ...que es donde realmente se mueve el mercado... ...y la competitividad a nivel económico". Los empresarios y emprendedores participantes... ...en el Indo Weekend recibieron información... ...que les ayudará a transformar su proyecto... ...en un negocio innovador y competitivo. ...al azar, o el que quiera ser voluntario... ...y me va a explicar la idea de su equipo... ...será un pitch de un minuto... ...vale, es lo que se suele hacer a la hora de buscar inversiones... ...cuando buscamos algún inversor... ...tenemos un minuto, un minuto para captar la atención... ...y que me diga, oye, tu idea, la quiero, te la compro". En el caso nuestro tenemos un proyecto... ...un proyecto cultural en la isla... ...y dentro de ese proyecto... ...venimos con otro proyecto... ...que va a ser un proyecto para la empresa pública... ...entonces que sí, que sí que funciona... ...y sobre todo las herramientas que nos están proporcionando... ...para búsqueda de datos, para financiación... ...para cooperación, ¿no?, entre diferentes empresas... ...con los mismos objetivos... ...de momento están siendo bastante productivos, ¿no?. La verdad que ha sido satisfactorio, he aprendido mucho... ...he cogido bastantes ideas de las personas... ...que han venido a ser los ponentes aquí... ...y creo que es una oportunidad... ...que muchos palmeros deberían haber venido... ...porque hace falta... ...y sin innovación no llegamos a ningún sitio. Las nuevas tecnologías... ...tienen un gran protagonismo a la hora de innovar. La innovación, como decía al principio... ...no es otra cosa que hacer las cosas de manera diferente... ...que realmente son los ejemplos... ...que tenemos a día de hoy en el mercado... ...las personas que hacen las cosas de manera... ...las empresas sobre todo y las personas también... ...pero las empresas que hacen las cosas de manera diferente... ...son las realmente las que son competitivas... ...y que realmente ofrecen un producto diferenciador... ...que la gente paga por ello. Entonces la innovación no siempre está vinculada a la tecnología... ...se puede ser innovador de diferentes maneras... ...en organización, en servicios, en conceptos... ...evidentemente siempre con el apoyo de las nuevas tecnologías... ...no es una cosa que tengamos que obviar... ...las nuevas tecnologías están ahí... ...han venido para quedarse... ...van en una evolución constante y muy incremental... ...bastante considerable... ...y evidentemente pues el apoyo en tener una aplicación móvil... ...en las tablets, en toda esa información... ...en internet de los móviles... ...realmente son cosas que siempre se intentan incorporar... ...y que dan un plus añadido a las empresas. El Inno Weekend y la Factoría de Innovación... ...han sido desarrollados por el Proyecto Antares... ...un programa impulsado por el Cabildo de La Palma... ...que potencia el uso de las tecnologías... ...de información y comunicación... ...con el objetivo de diversificar la economía... ...y desarrollar un tejido empresarial... ...líder en conocimiento y tecnología.